Los rusos perdieron mano de obra y dos vehículos de combate de infantería durante el ataque cerca de Marinka. Los paracaidistas de la 79ª Brigada de las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron con éxito los ataques enemigos cerca de Marinka. Entonces, el otro día, el enemigo lanzó un asalto nocturno a las posiciones de los boinas granates, paracaidistas, de Mikolai. Un convoy de cuatro unidades de equipo, que consta de un tanque I-3 y FV, inesperadamente comenzó a moverse rápidamente hacia el frente de las Fuerzas de Defensa Ucranianas en medio de la noche. Con tales acciones, el enemigo trató de tomar por sorpresa a los paracaidistas de Mikolai. Sin embargo, la inteligencia detectó al enemigo a tiempo y los combatientes tomaron la pelea, publicó en Facebook el Comando de las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se observa que un vehículo de combate de infantería BMP, dos enemigos pasó sobre una mina terrestre y ya no pudo continuar moviéndose. Nuestros combatientes más tarde le dispararon con un lanzagranadas. Cuando otro vehículo de combate de infantería se le acercó para evacuar al grupo de desembarco, fue destruido por un disparo certero del sistema antitanque Yavli. Después de que la munición detonase, se desprendió una torreta. Habiendo perdido dos unidades de equipo y el grupo de desembarco, el enemigo se retiró.